Ya solo tres días de celebrar el Día de la Independencia, el Hospital Infantil Cook Children's informa que la tasa semanal de contagio por el coronavirus es actualmente del 21%, en comparación, escuche usted, al 3.5% de mayo pasado. Afirman que la mejor protección es la vacuna, por lo que están ofreciendo la inmunización a niños de seis meses y mayores. En total, en el condado de Dallas se reportan 471 nuevos contagios y, lamentablemente, cuatro decesos.